El debate presidencial obligatorio entre los candidatos a segunda vuelta Andrés Daraos y Guillermo Lazo se llevó a cabo la noche de ayer en donde expusieron sus propuestas sobre salud, economía, empleo, vacunación, entre otros temas relevantes para el bienestar del país, que en su trayecto fueron refutadas por las dos partes. Como lo dije antes, esta elección no se trata ni del señor Lazo ni de mi persona. Se trata de los ciudadanos que están preocupados, angustiados, dolidos por cómo se ha manejado esta crisis. No necesitan un indicador económico para saber la situación que están pasando. He leído el plan de gobierno del candidato Araos y es muy claro en la página 6. Él propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento. Y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales le pagaría a médicos, docentes, proveedores. Por lo tanto, candidato Araos, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? Lazo aseguró que el dólar seguirá siendo de libre circulación en el país. Uno de los temas principales fue el empleo, la vacunación, prometiendo además una función judicial potente y fuerte, además de ampliar la educación online, especialmente en la zona rural del país. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador. Vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación y ampliar también la educación online, especialmente en las zonas rurales y campesinas del Ecuador. Araos, por su parte, sostuvo que reincorporarán a los médicos que fueron removidos de sus puestos, además que propuso temas como cuidar la integridad de la mujer, víctimas de violencia, combatir la desnutrición crónica infantil, entrega de créditos, entre otros temas. Nosotros vamos a combatir la desnutrición crónica infantil con el seguimiento pormenorizado, individualizado. Vamos a construir un sistema de acogida que pueda atender con distintos niveles de riesgo a las mujeres y sus familias para que no sean víctimas de quienes buscan acosarlas. Nosotros vamos a ampliar las opciones para los ecuatorianos. Este próximo 11 de abril, todos los ecuatorianos tendremos una cita electoral para elegir al próximo presidente de la República, donde una vez comunicadas las propuestas y expectativas de los candidatos a la presidencia, se lo realice con total conciencia, responsabilidad y transparencia. Para Marca TV, Joana Medina.